M.S. Chris Productions C.J. Beckman Damas y caballeros, prepárense Porque este es el momento en que todo el mundo se tiene que parar a bailar Así que, que empiece la rumba Lo que traigo en sazón pegado, para que lo goce mi gente Yo sé nena que tú quieres menear, así que esta noche vamos a rumbear Lo que traigo en sazón pegado, para que lo goce mi gente Yo sé nena que tú quieres menear, así que esta noche vamos a rumbear Mister Grillo Para los magnáticos de la Guaracha Y en el instrumental DJ Beckman Y M.S. Chris Así que dale, dale Oye, jovena, escucha este tema Esto que te traigo es calvela de la buena Para que la disfrutes con el rock y hierbabuena Muéveme lo sexy, asco sin pena Ese caminar que tienes a todos les gusta Y que los hombres te miren, sé que lo disfrutas Tu pecho en la vida, a mi cuerpo se ajusta Anda baila conmigo, no seas injusta Y dale hasta abajo, mi nena Que esta rumba está corriendo por tus venas Dale hasta abajo, mujer Que la gozadera conlleva el placer Dale hasta abajo, mi nena Que esta rumba está corriendo por tus venas Dale hasta abajo, mujer Que la gozadera conlleva el placer Lo que traigo es a zazón pegado Para que lo goce mi gente Yo sé, nena, que tú quieres pelear Así que esta noche vamos a rumbear Lo que traigo es a zazón pegado Para que lo goce mi gente Yo sé, nena, que tú quieres pelear Así que esta noche vamos a rumbear Ya dieron las tres de la mañana Y esta gente quiere más fiesta Dale al cuero con más ganas Que esto no para, que esto sigue Prepárense muchachas, que es el momento del ligue Tú estás linda, y eres muy fina Dame de eso que yo quiero, que es mi medicina Y vamos a pasarla bien toda la noche, ma Oye, nena, contigo quiero despertar Dale hasta abajo, mi nena Que esta rumba está corriendo por tus venas Dale hasta abajo, mujer Que la gozadera conlleva el placer Dale hasta abajo, mi nena Que esta rumba está corriendo por tus venas Dale hasta abajo, mujer Que la gozadera conlleva el placer Directamente desde 21 Studios DF Mister Grilla Para los baniáticos de la Guaracha Y en el instrumental DJ Beckman Y MC Chris Yo Así que dale, dale